Es la hora del fútbol. Es tiempo de Eurocopa. 24 selecciones buscan la gloria. Arrancamos con la ceremonia de inauguración y el debut de la anfitriona. El viernes a partir de las 8 y media en la 1. Del 14 de junio al 14 de julio, la Eurocopa 2024 en RTVE. UEFA EURO 2024 Patrocinado por Anne International y Booking.com